Jesús te ama, llama, clama por tu alma, tu tormenta trae calma, Él nos ama, sana, salva. Su vida dio en un madero por el mundo entero, amor sincero, verdadero, como oveja el matadero. No pronunció palabra, más solo pensaba en redimir, en entregar todo por ti y por mí ahora. Este es el primer encuentro que hace Bogotá con jóvenes de distintas confesiones religiosas. Creo que el escenario en sí mismo es muy disiente. Creo que estamos enviándole un mensaje a nuestra sociedad de la importancia, del respeto por la pluralidad de convicciones religiosas. Y es importante nosotros como jóvenes constructores de futuro, de la próxima generación de este país, empezar a entablar diálogo entre las distintas culturas, entre las distintas tradiciones, entre las distintas creencias y espiritualidades religiosas. Desde nuestro ámbito religioso podemos impactar la vida de muchas personas para que también puedan tener una transformación en la sociedad. Gracias. Gracias.